¡Hola! Vamos a conocer el Superdyser, un producto para que podáis cortar todo tipo de alimento. Por un lado, lleva una base donde nos va a caer el alimento y por otro lado tenemos el cabezal y esta pieza nos va a ayudar a cortar los alimentos y luego tenemos tres cuchillas diferentes para hacer cuadrados más pequeños, alargados y cuadrados más grandes. Todo se puede desmontar. Esta pieza, esta primera pestaña, simplemente haremos un poquito de presión hacia afuera y lo sacaremos. Y esta pieza para su limpieza también se puede desmontar. En la parte de atrás lleva esta pequeña pestaña que bajaremos aquí abajo y hace que las dos piezas se suelten. Para volverlo a poner simplemente la encajamos y le volvemos a dar a esta pieza hacia arriba y ya se nos queda encajada. Primero vamos a encajar esta pieza que es la que va a ayudar a apoyar el alimento. Encajamos las dos pestañas y simplemente hacemos una pequeña presión. Para poner las cuchillas por este lado no cortan, vamos a cogerla siempre por el lado del protector para evitar cortarnos y por donde es peligroso y hay que tener mucho cuidado es esta parte de aquí, que es la parte que corta. Aquí lleva esta pestaña que la haremos encajar ahí y bajamos. Y luego con esta otra pieza cerramos y así la pieza se nos va a quedar sujeta. Para cambiarla quitamos, sacamos y ponemos la pieza con la que queramos cortar. Y ya lo que vamos a hacer es encajarlo en la base. Esta parte es para nuestra mano, para apoyarnos. Aquí vamos a poner el alimento y simplemente vamos a bajar. Queda espacio suficiente para que no toquen nuestras manos. Para lavar las piezas, pues siempre vamos a utilizar un cepillo. Nunca vamos a meter las manos con el estropajo porque nos podemos cortar. Es aconsejable lavarlas a mano y con ayuda de un cepillito para ese resto de alimento que nos pueda quedar en el producto. Una vez lavado, seco y así perfectamente a la hora de guardarlo, podéis dejar una cuchilla puesta que al estar así cerrado, queda protegido y no nos vamos a cortar. Y las otras dos cuchillas, yo siempre las pongo boca abajo para evitar cortarme, me caben dentro del depósito. Y así perfectamente podéis recogerlo en cualquier rincón. Ahora vamos a ver los diferentes cortes que podemos hacer con el Superdizer. Tenemos colocada, en este caso, la cuchilla fina, por ejemplo, para hacer palitos. Y nos va a caer en el depósito. Si queremos, podemos cortar dos o tres rodajas, colocarlas y así nos los va a cortar todos a la vez. Nos cae en el depósito, ¿veis? Y nos quedarían tipo palito de patatas fritas, pero más cortitas, que es para según qué recetas, pues nos pueden venir mejor. Luego, si cambiamos la cuchilla, veis que es muy sencillo, encajamos y acordaros siempre del seguro para que la cuchilla no se mueva. Ahora aquí, por ejemplo, nos van a salir cuadraditos pequeños, que es súper rápido, que podéis poner, ¿veis? Y nos salen, fijaros, todo cuadraditos chiquititos. Si cambiamos, os van a salir más cuadraditos y las rodajas más finas, ¿vale? Luego podemos cambiar por la cuchilla con los cuadrados más grandes, que por ejemplo, esta sería ideal para, por ejemplo, las patatas de una ensaladilla rusa, por ejemplo. ¿Las queremos más gordas? Pues fijaros, ponemos la loncha más gorda y nos van a salir trozos más grandes, dependiendo de cómo queráis que os queden de grandes. Así, fijaros lo rápido que podemos hacer una ensaladilla cortando todos los cuadrados, palitos grandes, pequeños, que queráis. Rápido, fácil, segura, sin cortarnos y nos va a caer todo en el depósito. A la hora de la limpieza, ya sabéis, que las podéis desmontar, lavarlas a mano y secarlas, pero siempre con un cepillo, ¿vale? No metáis nunca la mano porque si no va a ser muy fácil que os podáis cortar. Y así, recogidito, como ya os he dicho antes, no os ocupa hasta aquí. Espero que le saquéis partido. Gracias. 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 Gracias.